Muy buenas, Jacobilla Bolsón. Bienvenidos un día más a Más Allá de la Comarca. Hoy vamos a continuar con este maravilloso juego que os está gustando tanto, que es El Señor de los Anillos la conquista en el modo un jugador. Seguimos en alzamiento de Sauron en heroico y ya nos queda poco porque nos queda la misión de Rivendell y la comarca, las dos últimas. Así que vamos a ello y let's go. Rivendell se ha convertido en una isla con tormentas rugiendo a su alrededor. Aquí se han reunido los últimos elfos de la Tierra Media para consumar la resistencia final. Si los elfos de Rivendell no consiguen detener la arrolladora marea de Sauron, poco quedará para resistir a su sofocante oscuridad. Debemos sacrificar nuestra inmortalidad por aquellos que aún sobreviven en la Tierra Media. Vamos, vamos ahí a matar. Por cierto, vamos con Isengar, o sea, son Uruk-hai, ¿no? Vale. ¿Dónde va? Vale. Vale. Perfecto. Que tenéis cuidado porque los arqueros no están de vez que arriba. Vale. Fuera. Vale. Hasta donde yo sé. O sea, se entra por aquí, ¿no? Ahí va un end. Bueno, chicos. Retrocedemos un poco porque... El end nos va a dar un por culo que flipas. Vale. Los orcos necesitamos la tierra de los elfos. Sí, sí. Ahora... Si quieres, tú avanzas y ya... Vale. Lo matamos ya. Perfecto. Vámonos. Ahí va, los guerreros elfos. Guerreros silbano. Vale. Vamos matando. Seguimos. Vale. Perfecto. Vamos a seguir. Ahí está. Vámonos. Vale. Este guerreros silbano, vamos a matarlo. Perfecto. Vamos a seguir. Y capturamos. Vale. ¿Vale? Tiene que ser donde me dispara. ¡Ja! ¿Vale? Estamos conquistando el Riven. Vaya flechazo le he pegado. Le he matado de una. Chaval. Vale. Madre mía, como estoy con las flechas. O sea, me cargo a todos de una. Vale. Atentos. Hay que cruzar el río y hacerse de la caja. Venga, pues vámonos con el troll. El guerrero este, ¿qué pasa? ¿Estaba esperando a que me pusiera el troll o lo que? Vale. Perfecto. Vamos a continuar. Vale. Matamos a todos. Y limpiamos todo el camino para que entre. Mira, 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 mira. Como si no lo viera. Ahí está. Vale. Cuidado con los exploradores. Vale. Atacamos en círculo por si nos viene desde atrás. Vale. Y capturamos. Y nos curamos. Le damos al espacio. Vale. Cuidado con los que viene. Vale. ¿Muerto? Bueno, muerto no, porque hay aquí un montón. Nada por aquí. Seguimos capturando. Seguimos matando. Vale. Nos curamos. Eso es. Curamos otra vez. Todas las veces que haga falta nos curamos. Vale. Vamos a coger la señal. Nos curamos. Y en esta misión os recomiendo hacer esto. O sea, tirar para adelante. Ignorar todo. Apenas que no te maten. Tirar así para adelante. Esto lo reventáis. Esto lo reventáis. Y entregáis. Y entregáis la señal. Y os vais. Y os vais pitando. Toma. Las catapultas de Mordor. Jajajaja. Vale. Si seguramente muráis. O sea, aquí es imposible no morir. Y ahora hay que destruir la biblioteca de Elrond. En la memoria de los elfos. Destrozamos sus artigos. ¿No hay un troll? No. No hay troll. Vale. Pues nada. Vámonos sin troll. O sea, yo pensaba que ya había troll. Que se regeneraba de nuevo el troll. Fuera. Y fuera. 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 Vale. Ahí viene. Por ahí. El explorador. Hola. El explorador. Hola. Fuera. No, por culo. Mal perfecto. Mejor por aquí no. Vamos a ir por aquí. La verdad es que un mago y un explorador no es muy conveniente. Y además no tenían ningún tipo de apoyo. Vamos a borrar la historia de los elfos. Vale. Perfecto. Ajá. Que se les pone aquí. Muy bien, la verdad. A ver. Vamos por culo. Uno menos. Si yo lo hago así. Vale. Lo daño, lo daño. Vale. Vale. Quedan dos. Y de aquí lo daño, ¿no? Vale. No sin antes. Este me mata a mí. Bueno, estos, porque son los cuantos los que hay aquí. Vale. Vale. Saltamos por aquí. Uh, esto es lo del concilio de Elrond. Es que estáis cansados, gusanos. Destruyamos la historia de los elfos. Cansado no sé, pero aquí hay más gente que la guerra. Vale. Fuera. Vale. Perfecto. Los archivos de los elfos están destruidos. Ya no tienen historia. Solo quedarán los arcos. Vale. Elrond. Está súper bien hecho, la verdad. Vale. Tengo que acabar con Elrond. Tengo siete vidas. Con el probador este, Yelen. De aquí. Ah, bueno. Y os voy a decir, raro si no me mata. Pero vamos. Un arquero ahora... Como el que nos tiene la cosa, me puede matar. En cualquier momento. Mira, un troll. Mira, hola. Vale. Me cura. Vale. Contra Elrond voy a cogerme el troll, sí. Aunque Elrond como me coja con la espalda, o sea, estoy muerto. A la primera de cambio. Vamos ahí, hacia arriba. Vamos por saco. Vale. Le damos. Ahí, ahí, que cure. Vale. 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 Otro que le damos. Vale. Otro que muere. Sí, sí. Proteger River Nelen. Yo voy a por ti directamente. Elrond. 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 Elwiki. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Elrond. ¿Qué tal? Elrond. Vale. Muerto. Pero ahora hay que coger el anillo. Vale. Perfecto. Tenéis el objeto. Habéis herido al rey elfo, pero no encuentro su cadáver. Ese tono oscuro no está. Eh, me caigo que cogió el justo. Lleva del anillo éfico hasta la puerta. El amo lo quiere. Vale. Elrond ha dejado caer su anillo de poder. Cojadlo llevándonos a la puerta. Vale. Voy a cargar a todos estos. Si es que... Si no me matan antes. Claro. Contando con que no me maten antes. ¿Vale? Vale. Se ve todo más rojo ahora. ¿Vale? Fuera. Muerto. Vale. Los arqueros. Los cargo. Perfecto. Y me sigo curando. Vamos a llevar el anillo. Se oscurece todo porque ya el mal está aquí. Mordor ha llegado. No hay victoria para los elfos. Hostias. Igual. Tengo que haya un poquito de victoria. Madre mía. La de él. Tengo por aquí. Otro, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Voy a intentar pasar. Madre mía la que había ahí. O sea... Esto es que no llego. Prima es que no me curen. No llego. Ah, mierda. Bueno, pero está al lado de la puerta. No pasa nada. Vale. El anillo está aquí. Y el anillo para cuando. Pipiripi. ¿Vale? Sí, sí. El objeto lo tenemos. A la puerta. Héroe. Sauron. No tiene muchos sitios donde esconderse. Perros. Capturad la casa del río. El abo está complacido. Le habéis conseguido el último anillo de poder de los elfos. ¿Vale? Soy Sauron. Para mi opinión. Debe de hacer... Más daño. Pero bueno. Vámonos para arriba y capturamos. Aquí abajo no hacemos nada. Vámonos para arriba. Vamos a ignorar. Vamos a ignorar. Y vamos directamente a capturar. O sea, hay muchos soldados elfos y pocos orcos. ¿Eh? O sea... Vale. ¿Vale? 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 Si mueramos con Sauron no pasa nada. O sea, lo que quiero es quitarme de aquí. ¿Vale? No creo que mueramos con Sauron. Pero bueno. Si da la casualidad que morimos. Mago me cura. Gracias. ¿Vale? ¿Vale? Esto está ya capturado. Si os dais cuenta en este juego. Como no avancéis vosotros por vuestra cuenta. No avanzan tus aliados. Es decir, tiene que ir hacia adelante tú solo. Y una vez que vas adelante ya... Ya se captura. ¿Otra vez Elrond? ¿No ha muerto Elrond ya? Que resucitado Elrond. ¿Qué Glorfindel? ¿El nuevo Glorfindel? Vale. O sea, yo incluso... Vamos a intentarlo, pero... Vale, a uno. Eh, como que no le he dado. Vale. Está reventando Legolas. Si muero, la verdad que no me preocupo porque cojo el Explorador. ¿Vale? No pasó nada. No. Bueno, Legolas... Bueno. Cuidado con Legolas, eh. Vale. Espérate, porque me acabo de dar cuenta que creo que los elfos me ven, eh. Sí, sí. La habilidad de los elfos es la verdad que me ven. Cuando estoy invisible, ¿no? O sea... Vale. Voy a intentarlo de nuevo. ¿Vale? Perfecto. Elrond fuera. Y ahora vamos a intentarlo con Legolas. Vale. Como veis, o sea... La dificultad... O sea, no hay ningún orco. Todos son elfos. Es decir, es súper difícil. Súper difícil. ¡Matad al desgraciado de Legolas! ¡Ya! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Legolas! Es un cabrón, eh. ¡Qué cabrón! Vamos a intentarlo de nuevo. Nos hemos cargado el ron porque no a Legolas. Pero vamos, es que... Con estos guerreros no puedo hacer absolutamente nada. Y con Legolas que me ve... Me he enfado bien. ¡Llendad sus filas! Nada, nada, nada. Madre mía, Legolas. Legolas es peor que... Que Elrond, eh. Vámonos. Arquero contra... Arquero. Vale. Joder. El mago está delante. Va a morir ya. Uf. Me ha matado tres veces Legolas, eh. No me voy a ir con Legolas. Vale. Ya está. El mago y... Fuera. No me voy a complicar. Vale. Vale. Madre mía. Qué daño mete. O sea, yo con Sauron no hago daño. Y ahora... Ellos... Meten muchísimo daño. Voy, voy. Pero si es que... El hijo mío... Es imposible entrar ahí. O sea... Mirad la que me mete... En el momento. O sea... Es increíble. O sea... Me estaba esperando. Es increíble. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Vale. Vale. Ya que se ha metido aquí... Vamos. ¿Me puedes curar? ¿Vale? O sea... A ver si cogiéndolo entre ocho. ¿Dónde va? Madre mía. No puede ser. Y le hemos bajado la mitad de la vida. Me quedan tres vidas, eh. A ver si con el guerrero... A ver si se acerca Legolas. Hola. Otra vez. Asume... Madre mía. Está lejos, tío. Cabrón. Vale. Perfecto. ¿Vale? Cuidado. Cuando me dé con eso... Me mata. Cabrón. Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón que es. ¡Papá! Buah, menos mal. Legolas, madre mía. Me he quedado callado un momento porque es que digo, no muere, digo no muere, no muere, digo me voy a concentrar y por fin lo hemos conseguido. Hemos matado a Legolas. Mi gente no ha podido derrotar a las hordas de orcos. Solo unos pocos han sobrevivido para continuar la lucha. Yo he sido uno de esos desafortunados. Solo quedan los habitantes más amables y puros de la Tierra Media. Y la sombra del Señor Oscuro se prepara para caer sobre ellos. Solo queda la comarca y Mordor va a arrasar la comarca. Bueno chicos, espero que os haya gustado este pedazo de capítulo del Señor de los Anillos y la Conquista. Solo nos queda una misión de alzamiento de Sauron. Y a partir de aquí voy a empezar con el Señor de los Anillos y la batalla por la Tierra Media 1. ¿Vale? Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Que os vaya gustando también estos tipos de vídeos, que empleéis y eso. Y nada, nos vemos en la próxima y chao.